Estábamos en una bellanera y tuvimos la oportunidad, tuvimos las posibilidades, comodidad, apoyo y bueno. Arrancamos en el 2019, compramos los lotes y empezamos a construir y bueno, ahora estamos acá. Es importante para nosotros y que venga el presidente, también es importante que venga el intendente, que vengan todos y que vean que somos una empresa que le ponemos pilas al país. La verdad que muchos años estuvimos pensando en el parque, pensaba que nosotros desde el 2013, 2014 estábamos detrás, por cercanía, por la ubicación, cercanías para nosotros y la ubicación en cuanto a la logística nos parecía un parque muy cómodo y además está muy bien encarado desde el punto de vista de la infraestructura. Mucho apoyo de la parte de la industria, de la municipalidad, mucho acompañamiento, diría que hasta te entusiasma, porque cuando ves que la cosa gira rápidamente te dan más ganas. ¡Gracias!